Este curso, tres colegios de la provincia abrirán sus puertas a pesar de tener tan solo tres estudiantes matriculados. Será en Cascón de la Nava, Villa Umbrales y Santervas de la Vega. La Junta hace una excepción y los mantendrá abiertos a pesar de que, según la ley, se necesitan al menos cuatro niños matriculados. Lo hace porque, dice, es la manera de blindar servicios en el medio rural. Aseguran que la educación que reciben los niños aquí es de muy buena calidad. Hola, buenas tardes. Hoy el Partido Socialista ha pedido la dimisión de Ángeles Armisen como concejala del Ayuntamiento de Palencia y de Alfonso Polanco como teniente alcalde. Los socialistas denuncian que sus cargos no son compatibles con los de Presidenta de la Diputación y Diputado Provincial porque no son capaces de defender los intereses de la capital y del Ayuntamiento de Palencia. Lo aseguran tras conocer que la Junta de Gobierno de la Diputación ha acordado llevar a los tribunales el convenio sobre la calle Jardines. La Presidenta de la Diputación asegura estar actuando como exige la asesoría jurídica de la institución provincial y confía en alcanzar una solución a medio plazo. Pese al cruce de acusaciones y peticiones de dimisión, asegura que en el conflicto de la calle Jardines no hay intereses políticos. Ahora que el verano toca a su fin, la exposición de fotografía que se ha inaugurado en el Centro Cultural Provincial nos hace recordar. Nos devuelve el sabor de la época estival al plasmar de historias de playa. Un retrato de la vida cotidiana a manos de Juan Manuel Díaz-Burgos ganador del premio Piedad Gisla 2018. Y en el capítulo deportivo, tarde-noche, la de mañana de baloncesto, porque a las 6 de la tarde, Copa de Castilla y León de la Liga EVA, de la competición EVA. Y seguidamente, primer ensayo ante su parroquia del chocolate estrapa. Precisamente hoy se ha presentado la Copa de Castilla y León que jugará el equipo morado este próximo sábado ante Valladolid. Comenzamos hoy la crónica política en la que el conflicto de la calle Jardines es de nuevo protagonista. El Grupo Municipal Socialista ha pedido la dimisión de Ángeles Armisen como concejala del Ayuntamiento de Palencia y de Alfonso Polanco como teniente alcalde. Les acusa de no defender los intereses de la capital palentina. Lo hacen tras conocer que ayer la Junta de Gobierno Provincial de la Diputación aprobó presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Palencia para que ejecute el convenio de la calle Jardines. La Junta de Gobierno Provincial aprobó ayer interponer un recurso ante el contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Palencia. La institución provincial pide que se ejecute el convenio de la calle Jardines, lo que se traduce en que el consistorio debe pagar a la diputación 24 millones de euros. La institución lo hace, según el PSOE, sin respetar los plazos de ampliación de tres meses acordados en el último Pleno Municipal. Un periodo que serviría para conocer el informe del Consejo Consultivo sobre este asunto y así evitar la vía judicial. El PSOE acusa a Armisen y Polanco de no defender los intereses de la ciudad. El grupo socialista considera que hay una manifiesta incompatibilidad de la señora Armisen como presidenta de la Diputación y concejala del Ayuntamiento de Palencia, por lo que pedimos su dimisión. Su dimisión. El señor Alfonso Polanco estaba ayer en la Junta de Gobierno de Diputación, se vio este tema y ni abrió la boca. Vergonzosamente, ni abrió la boca. Por lo tanto, pedimos la dimisión de estas dos personas. Ante esta situación, piden al alcalde de Palencia, Mario Simón, que interponga un recurso potestativo de reposición que anule el de Diputación en el contencioso. De no hacerlo, los socialistas van a presentar una moción en el Pleno. Pedimos que el Ayuntamiento, a través de un decreto de urgencia del alcalde, actúe y, si no ha actuado el viernes, este grupo registrará una moción para el próximo Pleno, que se celebrará la semana que viene, en el que llevaremos la interposición de ese recurso potestativo de reposición. Desde el PSOE confían en contar con el voto favorable de Vox si presentan la moción y de Ciudadanos. Precisamente este último grupo se abstuvo en la Junta de Gobierno Provincial de Diputación a presentar el recurso contencioso administrativo. Aunque Miriam Andrés tiene sus dudas, puesto que considera que quien realmente gobierna la ciudad es el Partido Popular y Alfonso Polanco. Todo esto ocurría hoy. Ayer, la presidenta de la Diputación, frente a nuestras cámaras, en una entrevista que podrán ver esta noche, aseguraba que no hay conflicto político. Unas declaraciones que chocan con la petición de dimisión del PSOE. Desde Diputación esperan que el informe solicitado al Consejo Consultivo arroje luz sobre este espinoso asunto. Para la Diputación, el conflicto de la calle Jardines... Políticamente yo estoy segura de que no hay ningún desacuerdo. Desde la institución provincial trabajan en encontrar mecanismos jurídicos para dar a este conflicto una solución conjunta. A ver si somos capaces de ver una luz para dar esa solución jurídica que queremos todos. Una solución complicada que podría tener el Consejo Consultivo, al que ya se ha solicitado orientación y un informe. Lo que vamos a hacer es que se remitirá por parte del Ayuntamiento el expediente al Consejo Consultivo y el Consejo Consultivo en su plazo emitirá el informe, que eso es lo que queremos también las dos administraciones. En juego 24 millones de euros que el Ayuntamiento tendría que pagar a la Diputación por la cesión de unos terrenos para abrir esta calle, la calle Jardines, algo que ocurrió en noviembre de 2012. Resolver una expropiación y lo que tenemos que ver es que al final, qué es lo que se expropia y realmente cuánto cuesta y que estamos dispuestos a pagar, pero todo eso después de que hubo dos procedimientos judiciales y un convenio que se hizo anteriormente entre las partes. Un asunto en el que entran en juego los intereses de dos instituciones, el Ayuntamiento, el que debe, y la Diputación, a quien se le debe. Lo que no puedo hacer es defender los intereses jurídicos de las dos instituciones, pero para eso están nuestros secretarios generales. Ellos y la justicia tendrán la última palabra. Y el conflicto originado tras el cierre de las guardias médicas nocturnas del punto de atención continuada de Barruelo ha vuelto a debatirse en las Cortes de Castilla y León. El procurador socialista por Palencia Jesús Guerrero ha preguntado en el Pleno por este asunto. En concreto, por la fecha de restablecimiento del servicio después de más de un año de promesas incumplidas. Este cierre afecta a más de 1.800 habitantes de casi una veintena de poblaciones de la montaña palentina. Cambiamos de asunto. Hoy hemos conocido el balance de las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil durante las fiestas. En San Antolín detuvieron a dos hombres vecinos de Benavente por un supuesto delito de tráfico de drogas. Se les incautaron 100 pastillas de menta, anfetaminas y más de 3 gramos de spitz. Por cierto, que también hoy desde el Grupo Municipal Socialista han hecho balance de las fiestas. Consideran que los sanantolines son mejorables. Echan en falta la participación social y también más eventos durante el día. Ha faltado una programación de calle para sacar a los palentinos a lo largo del día a la calle y que además eso genere una inercia de más gasto, de más consumo. La plaza mayor de una capital como Palencia no puede estar como han estado estas fiestas. Creemos que es un punto neurálgico, que la plaza mayor, la plaza de los juzgados ha estado completamente abandonada. Ese anuncio de la concejala de ahora me voy a reunir con 20 colectivos, no, os teníais que haber reunido, con 20 o con más colectivos, no. Que llega tiempo para las próximas fiestas, pero estamos valorando estas y estas han sido unas fiestas que han dejado mucho que desear. La vuelta al cole está siendo mucho más especial para los niños matriculados en las escuelas rurales. Este curso son tres los colegios que abren sus puertas con tan solo tres alumnos. No es algo nuevo en Cascón de la Nava, donde están acostumbrados, pero sí es una novedad para Santervás de la Vega y Villa Umbrales. Es la primera vez que con ellos la Junta hace una excepción y permite que sigan abiertos a pesar de tener menos de cuatro estudiantes. Ellos son los tres únicos alumnos del colegio de Cascón de la Nava y gracias a que ellos han decidido estudiar aquí, en su pueblo, el centro puede continuar abierto. La Junta de Castilla y León insiste en que tienen los mismos servicios que en los colegios de la capital y en su misma situación con tres alumnos están los colegios de Villa Umbrales y de Santervás de la Vega. Se llaman Ariel, Lina y Sundus. Son los tres alumnos del colegio de Cascón de la Nava y aunque para muchos esta imagen pueda ser sorprendente, ellos están más que acostumbrados. Lleva siendo su colegio desde los tres años. Me están enseñando las letras, en palabras y más cosas. No es la primera vez que el curso en Cascón empieza con tres estudiantes, pero sí en Villa Umbrales y Santervás. La Junta hace con ellos una excepción, ya que en teoría se exige que haya cuatro niños matriculados para que el colegio permanezca abierto. Facilitar esos servicios para que la gente pueda quedarse a vivir donde realmente quiera. El día a día de estos niños es igual al del resto de estudiantes. Tienen pieza red digital, tienen instalaciones estupendas, se está renovando internet. Son auténticas clases particulares. El profesor conoce a los alumnos perfectamente porque tiene pocos. Y los profesores insisten en que a pesar de ser tan solo tres estudiantes, no tienen ningún problema para relacionarse o poder jugar. Al fútbol, a un juego que tenemos allí en la sala de juegos y también jugamos a lanzar frisbees. Y se facilita la integración, ya que en este caso, por ejemplo, dos de los estudiantes son de nacionalidad extranjera. Por ejemplo, Lina entró sin hablar como ha entrado esta niña y ahora se comunica perfectamente. Ahora confían en que de cara a los próximos años sean cada vez más los padres que opten por matricular a sus hijos en la escuela de su pueblo a la vista de que reciben una educación de calidad y además personalizada. Y el Ayuntamiento ha dado luz verde a la concesión de 50 nuevas ayudas a la natalidad por valor de 44.500 euros. Se suman a las ya concedidas presupuestadas en 200.000 euros. En lo que llevamos de año se ha superado ya el centenar de nacimientos. Son datos que han trascendido en la Comisión Informativa de Servicios Sociales en la que se ha dado el visto bueno a la convocatoria plurianual de subvenciones para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. En total, 170.000 euros. COAG ha recordado a los ganaderos que disponen de un mes para solicitar las subvenciones al suministro de agua que serán como máximo de 4.000 euros. Hablan también de una más que preocupante salud de los pantanos. Es uno de nuestros asuntos que abordamos en el capítulo de breves. COAG recuerda a los ganaderos que disponen de un mes para solicitar las ayudas al suministro de agua de las explotaciones afectadas por la sequía. Estas subvenciones serán como máximo de 4.000 euros para cada ganadero que cuente con más de 10 unidades de ganado. La reserva hidráulica cuenta con un 14% menos de volumen de agua en los embalses y la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos califica la situación de más que preocupante. Los del sistema del Carrión y el Pisuerga están especialmente afectados, sobre todo el de Aguilar de Campo, por debajo del 25% de su volumen. La oficina virtual del contribuyente del Ayuntamiento permite el pago del impuesto sobre actividades económicas y las entradas de vehículos correspondientes a 2019. Las empresas, comunidades de vecinos y los particulares podrán abonar el impuesto presentando el recibo de años anteriores, sin necesidad de acercarse hasta la oficina de recaudación ni certificado digital o clave PIN. La Junta de Gobierno Provincial de la Diputación ha aprobado dos convenios para la promoción y dinamización turística para fomentar la cultura del vino de las rutas del Cigales y de la Arlanza, con una colaboración de 5.500 euros. El otro convenio destina 11.500 euros a la Asociación Cultural Musical Santa María del Camino y al Ayuntamiento de Astudillo para el desarrollo de la muestra de música Villa de Astudillo. Juan Manuel Díaz es uno de los fotógrafos con más peso de nuestro país. Ha participado en casi 300 exposiciones que han recorrido medio mundo y hoy aterriza aquí en Valencia, donde ha recogido el premio Piedad Isla de la Diputación Provincial y ha llevado su exposición Historias de Playa. Comenzamos un viaje al Atlántico cargado de sentimientos, de energía e incluso escalofríos. Comenzamos el viaje fotográfico, pero sobre todo espiritual, de Juan Manuel Díaz. Cuando una fotografía eriza la piel empieza ya a tomarla en consideración. Lo demás ya, bueno, es que no necesita demasiada lectura, ser posible. Nos remontamos a los veranos de 1988 a 1992 para transportarnos hasta las sensaciones que esta playa de Rota transmitió a Juan Manuel Díaz y con la que se le ha galardonado con el premio Piedad Isla. Uno trata de ser después consecuente y tratar de llevar tu mirada a un nivel personal y ahí nadie te puede asistir, eres tú el que lo tienes que hacer. Se trata de una visión crítica de un espacio popular en el que se respira vida. Sus fotografías han recorrido medio mundo haciendo especial hincapié en Latinoamérica, una tierra que le tiene enamorado. Mi mujer sabe que cuando yo me pierda sabe dónde buscarme, sabe América. El murciano es autodidacta, sin embargo, no dudó en ponerse al frente de la Universidad Popular para enseñar todo lo que sabía. Tú tenías que aprender la fotografía a base de libros y revistas que te iban llegando y que te iban nutriendo del conocimiento. Una exposición que sin necesidad de color dará un brillo especial a los ojos de quienes la visitan. Y hoy se ha reunido el jurado del cuarto concurso de fotografía nocturna que organiza Diario Palentino con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia. En total se han presentado más de 300 instantáneas, de las que se han seleccionado 15. Los premios se van a entregar el próximo día 18. Hay un total de siete, el primero y más destacado, un viaje para dos personas a Roma, aunque también hay televisores, bicicletas o relojes. Toda la información aparecerá publicada en las páginas de Diario Palentino. La Fundación San Cebrián celebra su décima marcha inclusiva el próximo sábado 28 de septiembre que irá desde Monzón a San Cebrián de Campos. Hoy se abren las inscripciones para realizar la ruta de 13 kilómetros que contará con representantes de diferentes clubes deportivos como el de balonmano femenino. El precio de la inscripción es de 5 euros e incluye el servicio de transporte desde la capital a los pueblos. Una marcha que tiene como objetivo conseguir la mayor participación para la inclusión de personas con discapacidad. Así damos paso a los deportes. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿con qué comenzamos hoy este repaso a la actualidad deportiva? Con baloncesto, por ejemplo. Baloncesto porque mañana, la tarde y la noche, estará ocupada en el pabellón por este deporte. Abre la tarde el conjunto de filipenses en la Copa de Castilla y León. Y la cierra, el chocolate estrapa con un partido amistoso. El primero ante su afición. Vuelve el baloncesto al pabellón a nivel competitivo porque realmente esta instalación está centrada casi exclusivamente a este deporte. Mañana el chocolate estrapa Palencia jugará su primer encuentro de la pretemporada ante su afición. Será a las ocho y media recibiendo a Lourense de la misma categoría. El balance hasta la fecha es de dos triunfos frente a Estudiantes y Autodid de Burgos y una derrota frente al Valladolid. La entrada para presenciar este encuentro es totalmente gratuita, pero los abonados del Club Morado no tienen reservado el asiento. Y es que antes, desde las seis de la tarde, juega en ese mismo escenario filipenses el partido de la Copa Castilla y León, frente al filial de Burgos de ACB, Elmira Flores. Precisamente hablando de la Copa de Castilla y León, en este caso de la Liga EVA, hoy ha sido presentada la Copa de Castilla y León, pero para los conjuntos de LEF, Oro y de ACB, que se va a desarrollar en Valencia este próximo sábado y el miércoles de la próxima semana. El sábado, con un interesante duelo entre Valladolid y Chocolate Estrapa, la revancha después de la derrota morada en Cigales. El ganador de este choque se enfrentará al San Pablo de Burgos el próximo miércoles, partido que ofrecerá en directo esta casa. Cinco euros cuesta la localidad por cada uno de los dos partidos. Si se quiere sacar el abono, ocho euros. Los niños, hasta 14 años, tienen entrada gratuita. Otra copa que se bebe en Valencia. Creo, sinceramente, que ese día merece la pena, porque se van a ver grandes jugadores, por ejemplo, Malfaden, que en el año pasado estaba en Juventud, o, bueno, Víctor Beníter, que ayer con Brasil, que fueron ayer apeados del Mundial, pues metió 21 puntos. Son jugadores con mucha clase, ¿no? Y que merece un baloncesto de alta calidad. El pasado sábado se disputó, sin duda alguna, el mejor trialón de la comunidad de Castilla y León. Fue el de Fromistat, con una participación de lujo. La pena es que el gran esfuerzo de la organización quede, desgraciadamente, a un lado por un incidente ajeno a ellos. El atropello de una trialeta a cargo de una furgoneta dejada de la mano de Dios. Hay cosas que, por muy bien que se hagan, acaban de la forma más desagradable e inesperada. Eso ocurrió en Fromistat en su excelente triatlón. El club local lo organizó con mimo, sin dejar el más mínimo detalle, pero hay cosas que no se pueden controlar. Un vehículo ajeno a la carrera transitó por la carretera cortada y atropelló a una triatleta valenciana, que sufrió rotura de clavícula, siendo trasladada a la clínica Recoletas. Esa misma noche durmió en Fromistat y al día siguiente viajó a tierras levantinas. La organización, en un bellísimo detalle, ha invitado a esta triatleta y a su pareja a la próxima edición. Una pena que una prueba de tanto nivel se recuerde por este incidente ajeno a la organización. Deportivamente, Miguel Ángel Fidalgo fue el ganador de la prueba masculina, superando a Ruzafa y Osoro. En Féminas, Gurutse Frades dio una exhibición en los segmentos de ciclismo y a pie para llevarse el triunfo, con una cómoda ventaja sobre Laura Gómez y Esther Rodríguez. Uno ya vivió una experiencia muy parecida en la Vuelta Teclista a Palencia. Un coche que se olvidó de las reseñas e indicaciones de la Guardia Civil. En dirección contraria, choque y asómbrese. Perdió el juicio en los tribunales. El otro desde niño. Vamos, mientras tanto, para acabar con montañismo. Precisamente, eso ocurrió en Camasobres. Nos vamos a la montaña palentina para hablar de la ultra que organiza el Puentecillas, que va a tener lugar este próximo sábado, que ha sido presentada la Diputación Provincial, que colabora con el evento con 20.000 euros. Tres en uno, porque se celebran hasta tres pruebas. Una de 18 kilómetros, otra de 44 kilómetros, llamada la Maratón, que además forma parte del calendario nacional. Y la última, la Estrella, que será además Campeonato de Castilla y León, sobre 80 kilómetros. Y parten, lógicamente, de noche para intentar llegar de día. Y nada más, con todo esto, hasta mañana. Hasta mañana, Alberto. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Parece ser que la jornada de mañana también va a ser un poco inestable. Lo comprobamos. La previsión del tiempo para mañana miércoles en la provincia de Palencia es parecida a la de hoy. Temperaturas máximas que no superan los 20 grados de máxima y nubes en alguna zona de la montaña palentina. Las mínimas en el norte son algo más bajas, con 6 grados en Brañosera y 7 en Aguilar de Campo. No hay riesgo de precipitaciones, aunque el cielo no estará totalmente despejado. En la zona de La Valdavia encontramos temperaturas similares, siendo en toda la zona de 20 grados de máxima y 7 de mínima. En Saldaña, cielo despejado, aunque veremos algunas nubes a lo largo de la jornada, el sol sí que va a lucir en localidades como Carrión de los Condes, Villoldo o San Cebrián de Campos. Las temperaturas aquí sí van a ser algo más altas, van a alcanzar los 22 grados como en Villarramiel o Paredes de Nava. En la zona del Cerrato y la capital palentina veremos sol, aunque con algunas nubes y los termómetros alcanzarán los 22 grados centígrados, con un aumento de las temperaturas mínimas que llegará hasta los 9 grados. En localidades como Venta de Baños o Torquemada, las temperaturas son similares a la capital. Y durante la mañana y tarde, los cielos estarán ligeramente cubiertos por las nubes, aunque con sol dejando la noche despejada. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y 9 de mínima. Algo más cálidas serán las de los próximos días, veremos una subida de las máximas desde pasado mañana jueves, que alcanzarán los 28 grados y una ligera subida de las mínimas, también con sol y algo de nubes. Diputación pone en marcha el proyecto Más Canal en Villa Umbrales y Becerril de Campos. Hasta el 3 de noviembre se podrá disfrutar de embarcaciones, talleres y diferentes actividades para toda la familia. Ruesga se convierte en parada obligatoria para los amantes del ecoturismo. Un año más podrán disfrutar de atractivas propuestas e innumerables sorpresas en la Feria Naturzil. Del 27 al 29 de septiembre tienes una cita con la naturaleza. Descubre la Villa Romana de la Tejada en Quintanilla de la Cueza, un amplio conjunto de yacimientos arqueológicos del Bajo Imperio que permiten conocer la historia de la provincia. Abierto en horario de mañana y tarde hasta el 5 de noviembre. Como siempre con las propuestas culturales de Diputación nos vamos. Recuerden a las 9 más noticias con Álvaro Lantada. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias.